tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo al canal el gran capítulo en el capítulo anterior lo que teníamos que hacer era poner dos tarjetas gráficas en lo cual dije atrás de cámara lo voy a solucionar vi tutoriales así en youtube etcétera no vi ninguno sinceramente no hay ninguno lo que sí vi en vida real leí un poco y escuché un poco que las son las tarjetas gráficas así se pueden poner dos tarjetas gráficas pero en viejas o algo así no sé cómo explicarlo no pero bueno acá como verán teníamos moneda y tenemos como mil no no menos mil si no tenemos mil ahora le debemos al banco y tenemos menos 3868 porque compré cualquier cantidad de gráficas acá como verán muchísimas a propósito para y lo quiero grabar sinceramente en este capítulo para ver qué lo que es esta parte vamos a ver qué gráficas van etcétera vamos a descubrirlo nosotros ya comprando bastantes gráficas alguna tiene que andar sinceramente de las que compramos a ver si ponemos esta creo que pasa con cuál sería compatible con ninguna está perfecto como verán dice con ninguna no es compatible con ninguna pieza está perfecto bien entonces vamos a hacer vamos a sacarlo lo sacamos nomás y vamos a ir paso por paso está perfecto a ver esta a ver ponemos acá y alguna tiene que funcionar obviamente destruir nuestra economía el taller sinceramente por comprender pero no no hay ningún problema porque que vamos vendiendo después y ya está la vamos y arreglamos la economía pero como verán y este a mí no me gusta no me gusta que ningún juego menos este juego obviamente ninguno me gusta no me gusta que me gane no me gusta que me supere sinceramente entonces vamos a tratar vamos a tratar vamos a tratar vamos a intentarlo ahí estamos ayer aquí no vamos a investigar lo más que nada vamos a ver este vamos a poner ahí tortuguitas tortugones acá hay compatibilidad y me pregunto por qué hay que preguntarse el por qué acá también hay compatibilidad no es comprar cualquier cantidad de gráficas es entender el por qué es compatible una con la otra ya ésta tiene bastante compatibilidad digamos obviamente la gpu sea la gráfica dibuja los gráficos y lo envía el monitor para mostrarlo está perfecto ahora la pregunta es porque es compatible ahora está no es compatible con esta pero se ve que a ver que tiene esta que es un a ese rock a ver vamos a entender el por qué así aprendemos aprendo yo aprenden ustedes a ese rock phantom será no a ese rock phantom gaming radio 4g perfecto multi gpu crossfire mi pregunta es por qué a ver dice para el sli crossfire los chipset deben ser compatibles los chipset que sería de la de la placa base a ver en la placa base acá que tiene que decir chipset ven acá dice este tiene un chipset d h 170 está ahí vamos a ver vamos por parte vamos por parte gente tipo de ram es de r4 y ya sabemos que el de r4 es compatible con la marca raíz ser no está perfecto está de 10 qué es lo que pasa que el zócalo creo que del procesador no por sí decirlo así capa que de r4 tiene nada que verlo pero acá sinceramente pero el zócalo el eje a es de intel core o sea esta placa base por el zócalo es de un intel core a m4 zócalo m4 es de raíz ser es de raíz ser marca raíz ser acá quizá tendrá algo que ver eso el chipset pero habla algo de chipset sinceramente vamos a ver de vuelta tarjeta gráfica es incompatible dice acá vamos a ver el por qué ea geforce gtx también no es compatible con slick crossfire y como sabemos en el mercado si es compatible o no está perfecto está perfecto acá a sus rayos porque es compatible es lo que no entiendo gente porque es compatible esta y esta no tendrá algo que ver alguna con las otras la verdad gente la verdad todavía no lo estoy entendiendo sinceramente no le estoy cachando no estoy cachando nada y hagáis en mejorar la gráfica entonces ésta nos sirve esta gráfica por lo que vemos y ésta tampoco porque hay que mejorarla la gráfica encima entonces bueno me pasa si pongo una de ésta no nada o sea vamos a tiene que decir arriba acá mejorar la gráfica está perfecto la de ésta no nada lo sacamos es decir mejorar la gráfica tiene que saber este ok y es algo que desconozco por eso había rechazado trabajos de lado imagínense no sé poner una gráfica una sola cual va a cuál es mejor etcétera me no voy a saber poner dos imagínense entonces es entendible gente qué pasa que esta es compatible con qué con qué sería compatible está con ninguna no sería compatible hay gráfica que no son compatibles con ni quizás sí con algunas vamos a saber pero ésta por cierto no es compatible con ninguna por ejemplo y por qué el baje forje dónde está sería éste que pusimos no yo me estoy haciendo un lío sinceramente tremendo qué pasa si ponemos esta no está mejorando la gráfica qué pasa si ponemos esto así así que por más que estemos 20 mil horas con esto por lo menos aprendemos quizás algunos de ustedes saben y yo no pero bueno aprendemos está bueno porque es es algo que uno se tiene que superar a uno mismo sinceramente y nada y esto nada hay que aprender no se aprende de un día para el otro etcétera entonces con esta andaba con esta andaba andaba no pero la gráfica acá a ver mejora de tarjeta incompatible está perfecto está perfecto gente hacemos así ponemos a ver a ver ponemos esta ok alguna es compatible con esta si sería esta compatible con esta ok está perfecto pero por qué quiero saber el motivo del por qué es compatible eso es lo que me gustaría me gustaría saber a ver vamos a colocar vamos a aprender en este tutorial en este tutorial en este como se llama en este en este en este capítulo tarjeta gráfica que es compatible igual a vamos a asus radeon rx sería asus radeon rx 560 560 560 560 cuando una persona quiere aprender algo es porque bueno de paso aprendemos juntos gente a ver vamos a darle el asus radeon rx asus radeon rx asus radeon rx Trust radeon rx radeon rx radeon rx 560 creo que era radeon rx radeon rx radeon rx Ahí está Con esto sinceramente Ahí estamos Con esto Vamos a ver Tarjeta gráfica Vamos a Acá lo que escribimos A ver si se podrá copiar Si Se puede copiar Y lo ponemos acá Ah Perdón Ahí, ahí, ahí Vamos nada más A poner Este Está en el puesto 70 En el puesto Está bien Puesto 70 Vamos a ver Y en el otro En que puesto está Que son compatibles 70 Y 74 Está bien Mi pregunta es ¿Por qué? Estoy Vamos a ver Vamos a ir de vuelta A tienda Ok Sería Multi GPU Crossfire Es un Acá dice Multi GPU O sea Doble Tarjeta gráfica Este es un Crossfire Está perfecto Un crossfire Y Creo que A ver Perfecto Uno es un Crossfire Y este es un Crossfire Ok Está perfecto Pregunta es ¿Qué tiene que ver? Entonces Listo A ver ¿Ve? Será la RAM Que será Compatible por esto Por la RAM Etcétera Así que O será Por la placa Base Gente En los comentarios Estaría bueno Que si alguien Entiende esta parte Estaría bueno Entenderlo Aparte Yo lo voy a leer Con mucho gusto Y Aparte La gente Lo voy a fijar En el comentario En este capítulo Lo voy a fijar Sinceramente Para que lo lea La gente Etcétera Y todo eso Porque sinceramente Nada Y estos trabajos Así Los voy a tener Que lastimosamente Yo con el tema De la computación Informática Tampoco sé Digamos O sea Sé Si no Si no estaría Jugando a este juego No me atrevería A jugarlo Porque Tenéis a ver Un poquito Un poquito ¿No? Por lo menos Creo yo Entonces Doble tarjeta gráfica La primera La primera vez En mi vida Que Escuche eso Sinceramente Entonces Es algo que Lo voy a fijar Al comentario Si alguien sabe Por lo menos La mecánica Del juego Lo vamos a Por el momento Vamos a descartar Salir Y vamos a pagar Ok Perfecto En camino Tenemos acá Mejorada En camino Perfecto Ir a la pizarra Podemos montar Un nuevo Una Una nueva Computadora Que ya la tenemos acá Está perfecto Instalar Refrigerador Por agua Y vamos a sacar Este Tiene un Razer 3 Vamos a colocarle Otro Razer Vamos a ponerle Hay que Razer Tenemos 5 Hay como Nos va Con este Sinceramente Vamos a colocar Refrigerador Por agua Que lo compramos En el capítulo Anteriores Compramos Unos pares Ahí estamos Colocamos Ahí Perfecto Como Instalar Instalar Dos tarjetas Me está Jodiendo De vuelta Lo mismo De vuelta De vuelta Con lo mismo Ok Por lo menos Sabemos que Algunas son Compatibles Y otras No Entonces Pero necesitamos Saber el porqué Sabemos que Si compramos Tarjetas Gráficas Y tenemos En variedad Sabemos que Algunas Son compatibles Con las otras Pero Por qué Son Compatibles Y por qué Otras No son Compatibles Si alguien Sabe Les estaríamos Muy Agradecidos Yo Obviamente Y el canal De las Tardevitas Eso Bueno Esto no es Compatible Con ninguna De las Que están Acá Por lo Menos A ver Esta Si es Compatible Con No Esta Tampoco Está Perfecto Justo Ahora Es como Que Nos Toca Esta Estas Así Estos Trabajos Así Que Nada Entonces Vamos a Colocar Esta Esta Tiene que ser Compatible Con alguna Que ya No es Compatible Con Ninguna Medio Salute Esa Ya no es Compatible Con ninguna En serio En serio Que puede ser El gpu Entonces Que tenemos Otro Claro Acá tenemos Otro gp Otro Otra base Otra base Otra placa Base Puesta Otra placa Pues la placa Base No También No Esto Otra tarjet Entonces No Esto No se Puede Tampoco Lo que voy a Hacer Es Poner Esto Acá No No Lo puedo Hacer Nos Osea No No Lo sé Sinceramente No Lo sé Gente Entonces Lo que Vamos A Hacer Es Es La Tarjet Es Como Que Estamos Casi En Aquí Obviamente Pero Bueno Es Como Estamos En Camino Así Que Nada Vamos A Terminar El Bastante Gente No Poder Hacer El Trabajo No Es Que No Lo Si No Me Voy A Dar El Que Me Si Todo El Que No Etc Como Que Reemplazar Disco Duro Vamos A ver Reemplazamos El Disco Duro Ponemos Esto Acá Así A ver Disco Duro Vamos Tener Disco Duro De Sobra Así Que Es Por Acá Vamos Así Sacamos Los Cables Enmacenamiento A ver Cual Era El Roto Estaban 120 Tenemos 120 Tenemos De De No Justo Tenemos De Todo Menos El 120 No Podemos Comprar Sinceramente Así Así Que Cuando no Tenemos Plata Es como Que Nos Quedamos Ahí Estancados No Más Así Que Así Que Nada A ver No Podemos Hacer Porque No Tenemos Pues Arreglar Esto Diagnóstico Y Reparación Vamos A Aceptar El Trabajo Bromista Necesito Reparaciones Diagnóstico Y Reparación Para Mañana Arreglarlo Para Mañana Perfecto Lo Ayudo Reemplazar Reemplazar Vamos A ver Tengo Un Razer 3 1300 1300 Si Vamos A Ponerle Que Si Tenemos Un Refrio Por Aire Aceptamos Equipo Nuevo Puede Ayudarme A Una Cosa Bueno Hicido Un PC Nuevo Perfecto Ok Instalar Dos Tarjetas Gráficas Tenemos Tres Trabajos De Como Ir Al PC Ahí Está Mejor A 32 De RAM Tenemos Dos De RAM Vamos A Sacarle Esta RAM Perfecto Memory A Ver Si Tenemos 16 Que Creo Que Tenemos Creo Creo Tenemos Tantas Cosas Invertidas Y No Nos Toca Las Que Nos Tiene Que Tocar Ya Las Buenas Nos Van Venir No Tenemos Para Invertir Acá Nos Quedamos Sinceramente Nos Toca Obligadamente Hacer Estos Trabajos Gente Con 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 Dobles Tarjetas Gráficas Como Para Estamos De Vuelta En La Banca Rota Sinceramente Si Lo Se Lo Se Pero Quería Aprender Esto Entonces No Me Queda De Otra Que Aprender Sinceramente Con Tema De Tema Dos Tarjetas Gráficas Sinceramente Porque Nos Quedamos No Podemos Comprar Ni Memory Card Memory Osea La Memoria La Ram Memory La Memoria De La Ram Para Cos No Podemos Comprar Porque Tengo La Cuenta Bloqueada Y Etc No Podemos Ni Comprar Un Disco Duro De 120 Si Nada No Podemos Hacer Nada De Nada De Nada De Nada Y No Sirve De Nada Andar Tarjeta Gráfica Vender Que La Compramos A 400 Esta Y La Vamos A 60 Por Ejemplo No No Tiene Sentido Obviamente Vamos A Zafar Un Poco Que Podemos A Zafar Podemos Zafar Un Si Por Ejemplo En 1000 Nos Queda 2000 Etc Pero Bueno Ya Tenemos Esto Entre Comillas Invertido No Está Bien Listo La Idea Es Me Cueste Dos Horas Me Cueste Diez Hora Me Cueste Etc Tengo Que Si Por Lo Menos Saber Instalar Dos Tarjetas Gráficas Sinceramente Entonces Atrás De Cámara Lo Que Voy A Hacer Es Intentar Nuevamente A Instalar Dos Tarjetas Gráficas El S Me Cueste No Me Cueste Etc Porque Es Complicado Es Complicado Ya Estoy Imagínense La Computadora Dice La Hora Real Son Las 6 15 AM De Estoy Hace Dos Horas Tres Horas Cuatro Hora Y No Se Se Me Está Complicando Gente Pero Bueno Nada Es Imposible Esta Vida Siempre Hay Que Se Ir Adelante Lo Que Uno Quiera Hacer Sie Doy Ese Consejo Del Día Así Que Nada Ustedes Son Las Tortuguitas Los Tortugones Yo Soy El Tortugo Y Para El Próximo Capítulo Vamos A Poder Con Las Dobles Tarjetas Gráficas Se Lo Aseguro Chao Mi Gente Eso